Vídeo rápido con tres noticias relacionadas con el Barcelona. Empezamos por Leo Messi. Eder Sarabia, el segundo de Kike Satién en el Barcelona cuando era entrenador, fue entrevistado por el larguero. En un reportaje a Movistar, el ex técnico culé aseguró que no quiere hablar de Messi. Su mano derecha reveló que tras vencer 2-8 al Bayern en los cuartos de final de la Champions League 2020, la situación del Barcelona comenzó a deteriorarse no solo con el 10 sino en general. Tras la brutal derrota de los culés ante el Bayern en la Champions League, y que Satién fue removido de su cargo, lo que significó para Eder Sarabia el principio del fin. Sarabia habló en el programa el larguero de la cadena SER y recordó, hizo referencia a las últimas palabras que dedicó Satién al argentino. De Messi prefiero no hablar, palabras dichas en un reportaje para Movistar. Eder comentó, la relación con Messi no salió como nos había gustado, ya no solo con Leo en general, todo acabó con el 2-8 del Bayern. Sin embargo, Eder Sarabia cree que el tiempo en el banquillo culé fue positivo para Satién. Esa voz pasada, yo me quedo con su reflexión final de lo feliz que ha sido. Sé que Satién se siente orgulloso de haber entrenado a esos jugadores. El ex segundo de Satién dejó claro que eso no es lo que piensa el técnico, y que lo que piensa es algo totalmente distinto, ya que siempre ha reconocido lo mucho que aprendió en el Camp Nou. Al final, para el documental de Satién, él era el que quería decir lo que quería, yo dije un poco lo que pensaba, de aquellos todos aprendimos, yo no me arrepiento de nada. Soy la persona más feliz de haber estado en el Barça, porque aprendí una barbaridad, concluyó. Por tanto, Eder Sarabia, que también se pronuncia sobre esa tormentosa relación entre el cuerpo técnico en su día del Barça y el propio Leo Messi. Vamos a hablar ahora de Antoine Griezmann, actual a un jugador del Barcelona cedido en el Atlético, pero que hay un acuerdo ya inminente para el traspaso definitivo del jugador francés. Vamos con los detalles. No hay novedad con Griezmann. Todo sigue igual y esperemos que juegue a partir del minuto 60, que es lo que queremos. Si se está negociando con el Barça, siempre en el fútbol se está negociando. Así aludía Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, al culebrón de moda, al de Antoine Griezmann, titular frente al Brujas en Champions League, el ariete y galo no tuvo su mejor noche. Como en aquella final de UCL en Milán, Griezmann erró desde los 11 metros, complicando la presencia de los colchoneros en la base final de la Liga de Campeones, con 3 puntos de 9 posibles. No obstante, el ariete entra de lleno en los planes de Diego Simeone, que quiere terminar cuanto antes con todo el ruido alrededor de la operación. Un fichaje, el de Griezmann al Atlético, que le costará mucho menos a los rojiblancos de lo esperado. Tal y como apunta Mundo Deportivo, catalanes y madrileños están cerca de cerrar un acuerdo por 20 millones de euros más 2 millones de euros por concepto de variable. Una rebaja de 45% sobre el precio original si el Atlético cumple con los bonus que son fáciles de cumplir. De esta manera terminará un culebrón que se ha alargado demasiado en el tiempo y ha perjudicado a las tres partes. A menos de 50 días para el inicio del Mundial, Griezmann se asegura minutos, mientras que el Cholo Simeone podrá contar con su mejor jugador. Por su parte, el Barça se olvida del monstruoso salario del Galo y consigue algo de recaudo para sus arcas económicas. Por tanto, Griezmann, que sería jugador ya del Atlético por una cantidad de unos 20 millones de euros, ya para acabar vamos a hablar del futuro de Gerard Piqué. Cuestionado por la cadena 0, el técnico de Andorra, el vasco Eder Sarabia, ha reconocido que no tendría problema alguno en abrirle la puerta de su equipo a Gerard Piqué. El actual jugador del FC Barcelona es el máximo accionista del cuadro del Principado. Fichar a Piqué con los ojos cerrados. Lo hemos visto en Champions y el otro día en Mallorca. Está jugando un poco menos, pero todavía tiene unos años en la élite. El Andorra cada día está más cerca en la élite. Ojalá siga muchos años en el Barça, pero si quiere retirarse con nosotros, eso sí, a buen nivel porque ahora mismo los centrales que tengo indicó.